¡Suscríbete al canal! La lista de regalos del baby shower que voy a estar teniendo el mes que viene. ¿Por qué lista de regalos estás escaneando en una tienda? No sabía que se hacía así, pero bueno, me pidieron cuando me avisaron que iba a tener el baby shower, me pidieron, por favor, anda a una tienda, escanea los productos que te interesen o quieras. Esta luz me está matando. Y así las personas tienen una idea de qué regalar y todo eso. No me gustaba mucho la idea porque sentía como que quizás algunos lo pueden tomar como, estamos obligados a comprar estas cosas, pero bueno, me insistieron tanto que tuve que ir y hacerla. Y en resumen, cuando estaba haciendo el registro para que me puedan dar este aparatito hermoso con el cual es cañas como loca en la tienda, todos los productos que crees, me dieron de bienvenida una bolsita con muestras. Que no tengo ideal, que es lo que tienen adentro, seguramente, solamente son muestritas, pero son como regalitos y me puso recontenta, así que nada, se los voy a mostrar. Miren, vamos a abrirlas juntas. Ok, o bien las verduras y frutas ahí. Vamos a abrir y lo primero que vemos es una cajita. ¿Qué es? Oh, está buenísimo. Una botellita. Oh, mamadera, como quieran llamarlo. Pero. ¡Qué bueno! Está buenísimo. Pensé que solo iban a venir, no sé, muestritas de cremas. No puedo con una mano. No puedo con una mano. Che, qué genial, me encanta. Está genial. Ok, entonces tenemos una madera, biberón, como quieran llamarles. ¡Chupetes! Qué lindo, para recién nacidos. Y toqué otro. Sí. Y otro más, que es de 0 a 6 meses. Qué genial. Vamos a ver. Este es un pañal. Sí. Pañal. Qué bonito. Ay, qué bueno. Y un cupón de descuento. Sí, queremos volver a comprar esta marca. Está bueno porque podés probar. No sé, marcas que no conoces. Yo no conozco ninguna. Las conozco solo de nombres. Obviamente, porque son pequeños. Y este tiene dos pañales. Che diapers. Y diez toallitas. Serán toallitas húmedas. Muestras. Muestras. Dos pads. Será para la ropa interior. Dos pads mamarios. Y dos bolsitas para almacenar leche. No tengo idea. Muchachos, si alguien conoce. Después tenemos The Dab. Baby Dab. Tip to towel. Toe. Wash. Así. Un gel de ducha. Una pequeña muestra. Y una cremita. Para el cuerpo. De Aveeno. Esta es la marca. Esta es Aveeno Baby. De Johnson & Johnson. Esta es la marca que uso de gel de ducha. Y es genial. Bueno, sí. Yo pensé que iban a hacer todas cositas así. Muestras en crema. Más cremitas. Cupones de descuento. Cupones de descuento. Ay, quiero esta almohada. Ya sé que no la voy a tener. Son re caras. Pero me imagino durmiendo así de feliz. A la noche. ¿Por qué no duermo nada? Y más cupones, más cupones, más cupones. Y por último. Otra cremita. Esta es una de las marcas que también uso para la crema corporal. Es Coco Butter Formula. De Palmers. Y tiene un olor a galletita. Que no les cuento. Está buenísimo. Me encanta. Estoy re contenta. Gracias por todas estas muestras gratis. Los pequeños regalitos. Está genial. Buenos días. Ok, no se asusten. Habiendo dicho esto, vamos a ver mi carita en tres, dos, uno. Me mandaron de Influencer tres mascarillas de estas. De Sheet Mask. Para probar. Así que estoy probando esta. Que es Glowing. Para el brillo natural de la cara. Y están buenas porque son las tres libres de parabeno. Están testeadas dermatológicamente. Y hechas con 100% puro algodón. Así que estamos probando. Me la tengo que dejar 10 minutos. También tengo una revitalizante. Con Blueberry arándanos. Y chía. Aceite de chía. Y la otra estaba por acá que era de avena. Así que sí. Me mandaron estas tres gracias Influencer. Y nada. Y eso. Y ahora tengo que cocinar. Y voy a hacer verduritas. Porque resulta que ayer tuve turno con el Of Tetra. No me puedo ver así. Miras eso. Resulta que ayer tuve turno con el Of Tetra. Y por poco no me mata. Porque obviamente me tomó el peso. Y me fui a las miércoles. Voy aumentando casi 18 libras creo. Son como 7 kilos. 8 kilos. No sé bien. Porque acá todo es en libras y me confunde. Y me dijo que estoy básicamente hecha una vallanita. Así que. En dos semanas. En dos semanas tengo la cita. Una semana y días. Me dijo que me va a dar dieta. En fin. Tengo que dejar esto por 10 minutos. Voy a cocinar. Tengo que bajar de peso. Y justamente. Fuimos a la tienda. Compré unas cositas para hacer el próximo video. Y el próximo video es sobre comida digamos. Que espero poder grabarlo ahora. Este fin de. ¿Qué más tengo que hacer? Tengo que ordenar un poco este departamento. Que es un desastre. Voy a comer. Me voy a dar una ducha también. Y. Ah. Tendría que ir al super. A la tienda de dólar. A ver si consigo esas esponjitas vegetales. A ver si me ayuda un poco. Porque. Tengo un montón de piel muerta. Porque no quiero usar los. ¿Cómo se dice esta crema para? Scrap. Exfoliante. No quiero usar los exfoliantes. Porque. Tienen parabenos y bla bla bla. Y. Ustedes ya saben que yo me volví un poco loca con eso. Así que voy a tratar de ir a la tienda de dólar. Para ver si consigo. Tengo estas esponjitas vegetales. Que. Para limpiar un poco la cara cuando me la lavo. A la mañana y a la noche antes de ir a dormir. Y un par de cositas más que siempre en la tienda de dólar. Me traigo. De la tienda de dólar me traigo. Y también tengo que ir al super a conseguir lana. Porque. La abuela esa me está tejiendo una frazadita para la cuna. Y. ¿Por qué no una ballenita? Y también hice unos banderines y me estoy volviendo loca. Creo que voy a llenar la casa de lana y hilo. Pero esto se está cayendo y no me gusta nada. Así que nada eso. Me voy a cocinar. Tengo que ir al super a la tienda de dólar. Tengo que ordenar un poco el departamento. Me tengo que dar una ducha. Un día bastante a las corridas. Y hoy me levanté bastante tarde. Pero bueno. Después les muestro. Ay de la tienda de dólar y de super. Todas las cosas de pascua. Pascuas. Que ya hay. Espero que haya. Porque la gente acá se vuelve loca y compra todo. Apenas ponen y después. No es que no hay nada. Pero hay menos cosas. Así que nada. Después les muestro. Nos vemos en un rato. Creo que me voy a sacar esto. Ya pasaron 10 minutos. Ok. Nos vemos. Conas de conejos. Orejas de conejos. Fue pasadores. Towels. Sí, baby. Happy Easter. Más conejas. Orejas. Conejos digo orejas. Orejas de conejos. Antiojos de conejos. Más anteojos. Pollitos para pintar. Y abajo más canastas. Venden muchas canastas en los supers también. Porque acá se usa hacer esto de los huevitos. De rellenar estos huevitos plásticos. Con chocolates. Creo que algunos ponen plato también. Y esconderlos. En diferentes partes de la casa. O si tienen un jardín, esconderlos en el jardín. Y a los chiquitos se les dan las canastas. Y tienen que ir a buscar los huevitos. Un tatetí de pollitos. Un azot de zanahorias. Todo de conejos. Y zanahorias. Y zanahorias. Acá tienen como carteles. Las puertas. Ay, laitizo. Capistro. Más canastas plásticas. Acá en el super. También tienen estas cositas. Aparentemente se usa regalar como paquetes o cosas así. Dice Felices Pascuas. Acá también tienen los huevitos. Y después toda clase de chocolates. Los kitty cats. Las burrisas. Hershey eggs. Ay, me gustan estos. Cuatro por cinco. Tienen chocolates adentro. Las canastitas como. Bueno, estos como en todas partes, ¿no? Las orejas de conejo. Más chocolates. Más chocolates. Más chocolates. Ay, me gusta esto. Más huevitos tipo en mochi. Más canastas. Tienen canastas para tirar para arriba más o menos. Más ovejas. Más conejos. Más conejos. Más canastas. Más canastas. Canastas de pips. Estas son de telita. Canastas de conejos. Más bonitos. Más conejos. Y no conseguí la lana, pero... Mi hermana que gatito. Ah, parezco una abuela. Pero ahí les muestro todo lo que conseguimos Entonces Traje españolitos A la tienda de dólar Ah, no conté Pero estoy haciendo una trapa sueños Y conseguí esta cintita Y esta otra Que es como una especie de puntillita Y de cilbradeli Caramelos No, van Después conseguí que no es la esponjita Vegetal que quería, pero Dice que Son también Como Gomitas exfoliantes para Limpiarse la cara Son bien suavecitas, espero que no Miren Rayo mucho Y esta Voy a ver que te los muestro Para el baño que me re gustan Un dólar Este es para Los cepillos de dientes Y después Traje cuatro Dos para cada baño Este es para el jabón líquido Me re gustó Esta es la Frazadita Ah, creo que yo ya se las mostré Que estoy tejiendo Para la cunita Y solo me queda Esto Necesito al menos Una más creo Para terminarla Y hacerle los bordes Quizás estoy exagerando Ahora que la veo Está un poquito grande Después Traje Orejas de conejo Porque ¿Por qué no? Y para la chonchis Estos Bodys Ay, mi pelo Este ositos Este de mariposas Estos Estos son los bonitos Estos Y este Violeta lila Lila Estos son lindos Ahm Todos son diferentes tamaños Creo Este de cupcakes Este me gusta Ahm Después Estos son Para recién nacidos Un osito Rosa Este otro Por el mismo osito Pero en blanco Y Y este azul Que está re bonito Con las motitas Y Este que es De Y este que es De 0 a 3 meses Que son Es manga larga Ahm Es un Color celestito Muy muy clarito Este de perritos Y dale con el pelo Este de perritos Me encanta Me encanta Está re bonito Y el gris Me gusta mucho El color gris Así que por ahora Tengo estas cositas Que me sirven Para 0 a 3 meses Para recién nacidos Recién nacidos 0 a 3 meses Tragimos como un pupurrí 0 a 3 meses Y 0 a 3 meses Sí Esto es todo No había lana Pero terminé agarrando cosas ¡Para no! ¡Yo! Seguí Arroyo Gracias.